Una representante de la Fundación Carnaval Bandabonus ¿Cómo te llamó ayer con la marcha de Paribas? Sí, muchas gracias por permitir al Carnaval de Angela Willamstadt ¿Qué desean para tu clase de éxito? Gracias, ¡h louis! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Suena, ahora sí nos dice el trailer de DJ Ashley Akinang con grupo Sorpresa.